Una vida de victoria. Ese es el tema que quiero enfatizar, la victoria. Somos vencedores, pero tenemos que conocer la verdad y creer la verdad. Y el que cree, vence el mundo. Tu enemigo número uno es el mundo, la carne y el diablo, con todo primer mano. El mundo, la carne y el diablo, todo van en contra tuya, contra tu espíritu. Y hay que estar preparado para la guerra. La vida cristiana es una lucha. Tú creías que era un viaje por el río, ¿no? Es subir una escalera y alguien tirándote de los pies para abajo. Pero vamos a seguir subiendo, ¿ok? Padre, en tus manos encomendamos la enseñanza, la palabra que tú me has dado. Ayúdame, Señor, a compartirlo. Utiliza mis labios débeles, Señor, para glorificar tu nombre. Padre Santo, ayúdame, que soy débil. No tengo fuerza, no sé hablar. Toma tú mi lengua. Utilízalo, Padre, como la pluma de los sabios. Para escribir en los corazones de esta persona las palabras eternas. Señor, sin ti nada puedo hacer. Nos confiamos en ti totalmente. Que tú tomas control. Y que abres los ojos de nuestro entendimiento. Que quites las vendas de los que están cegados. Y que puedan ver la gloria de Cristo. En el nombre del Señor lo pedimos. Primero de Pedro, capítulo 1. Es tan precioso este capítulo que yo voy a tomar tiempo de leer desde el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor reverencial todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y el texto se encuentra ahora el 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, recuerda que fuimos rescatado, comprado, ya no somos nuestros. Si tú eres de Cristo, tú no puedes decir yo hago esto, yo hago lo otro. Porque no te pertenece. He sido rescatado de qué? Rescatado de nuestra vana manera de vivir. Ahora, la única forma de romper la influencia satánica, porque hay muchas personas bajo maldición. Por los padres, por palabras, por maledicencias, hoy voy a tocar solamente uno, la boca. Muchos no saben que yo estoy estudiando una carrera. Una carrera de varias asignaturas. He suspendido algunos y tengo que repetir. Tengo un buen profesor, y son tres carreras que estoy estudiando. Uno es las lenguas, otro literatura, y otro medicina. La lengua es como controlar la boca. He suspendido varias veces esa asignatura. El profesor del Espíritu Santo, tengo 66 libros que estoy estudiando, del Antiguo y Nuevo Testamento. Tengo que repetir eso de la boca o de las lenguas varias veces. ¿Tú también has metido la pata alguna vez? Y a veces no nos damos cuenta de la importancia, de la importancia. Entonces, voy a decir rápidamente, para que luego lo puedan estudiar, todas las áreas donde tenemos que romper maldiciones. Pero la única forma de romper una maldición, o un pacto que el enemigo ha hecho duradera, no es simplemente yo renuncio, sino hacer un pacto con Dios. El Nuevo Testamento es el nuevo pacto en su sangre. Este es el nuevo pacto. El pacto es entre dos personas, dos entidades. ¿Verdad? No puede haber pacto sin que tú hagas pacto. Dios te proteja y Él cumple su pacto. Él cumple su palabra. Él es Dios de pacto. Aleluya. Él cumplirá. Dice, no te dejaré nunca. Aunque a veces te sientes dejado o no. Los sentimientos son mentirosos. Yo creo que la palabra de Dios es la verdad. Si no me lleva el viento como una veleta. Entonces, áreas donde podemos ser atrapados son palabras de nuestra boca. O la asignatura de las lenguas. Proverbios 6.2. Bueno, comenzamos con el 1. Hijo mío, si salieras fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño. Aquí vemos dos cosas. Amigo y extraño. Te has enlazado con la palabra de tu boca. Y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío. Líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate, asegúrate de tu amigo. Las palabras no pueden atar, no pueden librar. Hay pactos que hacemos, hay promesas que hacemos. Hay veces que hemos ofendido y dice, vete enseguida a tu amigo, arréglete la cuenta. O se ha hecho pacto o promesa sin saber lo que estás diciendo. Vaya y arregla la cuenta. Entonces, las palabras son importantes. Hemos leído en San Pedro que hemos sido rescatados, redimidos de la vana manera de vivir que hemos heredado de nuestros padres. Vana manera de vivir, vana manera de hablar. Vana manera, vana significa vacío, inútil, sin metas, sin propósito. Vana manera de comer. Deja el tema, y verdad, no voy a hablar más de la comida. Pero se ve que hay gente que no pueden comer sin pan. Es que eso viene de la pobreza de los tiempos pasados. Mi padre, como inmigrante italiano, gracias a Dios no me insistía, pero cuando comimos uva, decía, come pan, come pan con la uva para no gastar tanta uva. Entonces, hay conversaciones. Por ejemplo, hay personas que comen pastor asado por mediodía y aposta el frito por cena. En mi casa tenemos costumbre de crítica y, verdad, que he tenido que luchar contra esa vana manera de vivir que hemos heredado. Piensa tú la forma de vivir en casa que no van de acuerdo con la palabra de Dios y tenemos que cortarlo, romperlo, ¿verdad? Piensa en la vana manera de vivir que no es según la palabra de Dios. Por ejemplo, los valores. Los valores. Que son todo en contra de los valores bíblicos. El dinero. El trabajo. No es así. El dinero. El dinero es lo que gobierna. Es el Dios. Tengo que buscar trabajo. Bueno, yo cuando comencé en la construcción, pues yo, tú sabes, quería ser millonario. Estudiaba yo y estaba yendo bien. Y Dios me dijo claramente, no puedes servir a dos señores. Yo tengo que obedecer la Biblia. No puedes decir a Dios y el mamón. Mamón es la palabra griega por dinero. No puedes servir a Dios y el dinero. No puedes. Son dos señores. Ahora, ¿puedes servir a Dios con el dinero? No hay ninguna virtud en ser pobre. Pero mi meta no es ser rico. Mi meta es ser rico en buenas obras. Y rico en fe. Tiene que ser rico, pero en fe y en buenas obras. Entonces, palabras de nuestra boca nos pueden atar, nos pueden enlazar. ¿Cuántas veces decimos cosas que pueden herir? Esa es una asignatura que tenemos que repetir y decir, Señor, ayúdeme. Pon freno a mi boca. Hago la lista y luego vuelvo. Maledicencia, diciendo mal, hablando mal, juicios injustos, trampas en que hemos caído por ignorancia, amores, relaciones amorosas. Todo tipo de contacto con el ocultismo, adivinaciones, brujería, curanderismo, santerismo, tabla ouija, cartas, tarot. Pero todo eso te pone bajo una influencia diabólica y tiene que ser roto. Yo no he encontrado en todos los años en el ministerio nadie que ha tocado el ocultismo que no ha quedado afectado. Es peligrosísimo. Música satánica a gran volumen junto con droga es una apertura al diablo. Y música satánica con palabra cristiana tampoco. Otra cosa que abre la puerta al enemigo son rechazo de personas importantes, personas como padres, madres. Eso causa locura y autorrechazo. Depresión, luto, deseo de morir, espíritu angustiados, es rendirse a la oscuridad. Dios nos da espíritu de alabanza en vez de espíritu angustiado. El luto debemos tener por cierto tiempo. El que lo lleva el luto más tiempo cae bajo la influencia diabólica. Pasividad, poner la mente en blanco. No puedes dejar la mente en blanco. Y esta idea de meditación es muy peligrosa. Porque se abre al engaño como la yoga, como el budismo, como la cintología. Estas cosas todas abren la mente a influencia diabólica, al suicidio. Y número once, todo tipo de idolatría. Todo tipo de idolatría. La Biblia dice lo que adoran o lo que invocan o lo que rezan. A ídolos se hacen igual que ellos. Sordos, mudos, ciegos, incapaz de hacer nada. Ahora, nosotros hemos sido librados obedeciendo la palabra del Señor. Hay que desintoxicar de todo, contaminación. Y como le dije antes, no es simplemente rechazando y renunciando, sino haciendo pacto con Dios. Señor, yo renuncio, toda influencia diabólica. Y he contado varias veces, pero ya que estoy en el tema, vino una señora pidiendo oración, esposa de un pastor. Y dijo que quiere que orara porque a veces le entraba rabia, gana de destruir, gana de hacer daño. Y le pregunté, ¿tú has tenido contacto con ocultismo? Dice, pues, no. Pero mi tía hacía sesión espiritista en casa. Dije a ella, ¿tú crees que eso me puede haber afectado? Yo digo, no lo sé, vamos a orar. Entonces, estuvimos aquí orando, sentado en una silla. Ahí adelante, yo detrás, tomamos la mano y digo, renuncia en el nombre de Cristo, toda influencia satánica que ha venido a través de mi tía fulana. Y ella no lo hizo. Digo, diga, renuncio en el nombre de Jesucristo, toda influencia satánica que ha venido a través de mi tía tal. No lo hizo. Tercera vez, digo, renuncio en el nombre de Jesucristo, toda influencia satánica que ha venido a través de mi tía. Y me dijo, no puedo. Y cuando dijo, no puedo, me dio un empujón. Me tiró debajo de la mesa y con la uña, pues, trató de arrancarme los ojos. Fosa de pastor. Pastor no tiene culpa ni ella. Es que se metió en un territorio malo. Pues, le eché los demonios inglés porque se me olvidó el castellano, porque estaba debajo de la mesa con la mujer encima. Pero hay muchas ataduras cuando toques o anillos, estampas, incluso fotos de personas que han sido bajo el control del diablo. Esa foto te influye. Hay tantas áreas. Tú tienes que decir, Señor, renuncio a toda influencia satánica en mi vida y hago pacto contigo que tú me protejas y yo seré tu servidor. Si eres siervo de Jesucristo, ya no eres siervo del pecado. Pero si no eres siervo de Jesucristo, el pecado te lleva. El único salvador del pecado es Jesús. Es el único que te puede salvar. No solamente salvar tu alma, sino salvarte del pecado. Porque el que continúa en el pecado es del diablo. No ha conocido a Dios. Nosotros tenemos que andar en santidad y temor del Dios. Hay un texto que parece un poco fuera, pero me tocó mucho ayer. Se encuentra en San Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción o tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este texto me ha tardado 50 años en entenderlo. Ten ánimo, he vencido al mundo. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Eso lo habló antes de la cruz, antes del Calvario, antes de Gesemení. He vencido al mundo. Digo, Señor, tú has vencido al mundo, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Tenemos que entender que Cristo está en nuestros corazones. Y Él ha vencido nuestro enemigo número uno, porque el príncipe de este mundo utiliza el mundo para arrastrarte. Tu enemigo es el mundo, no es tu amigo, es enemigo. Porque lo que hay en el mundo es que concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la carne, vanagloria de la vida. El orgullo, vanidad, el vestir, el cuerpo, el coche. Santiago dijo, adulteros y adulteras, ¿no sabéis que amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y Cristo durante toda su vida estaba luchando contra la influencia del mundo. El mundo iba a destruirlo. Y nosotros estamos en una guerra contra el mundo, contra la carne, contra el diablo. Y si no lo entiendes, vas a perder. Hay que vencer los ataques de afuera en la mente, porque la mente es lugar de batalla. Y en lugar de la batalla, la cabeza, los pensamientos, donde entran los dardos del enemigo. Muchas veces dicen la gente que el diablo no entiende lenguas, dicen. Yo sí que sí que lo entiende, porque le he reprendido en lengua, me he hecho caso. Y dicen que el diablo no puede leer tu pensamiento, pues. Tú puedes creer lo que cree, pero yo recuerdo, yo recuerdo de esta chica griega, griega, ortodoxo, que se convirtió. Entonces, mi preciosa esposa Roda le animó que fuera a una escuela bíblica. Y yo no sabía nada del tema. Y como los padres eran ortodoxos griegos y no querían saber nada del evangelio, pues ella dejó una nota en la cama y se escapó a Alemania. Cuando la madre vio esto, vino a la comunidad atacando. Con una bolsa trató de atacar a Roda, trató de atacar a la señora de la comunidad y el Espíritu Santo la guardó. Pero luego fue por mí, llamó a la policía, me arrestaron, acusándome de raptar a la chica. Y yo no sabía nada de toda esta aventura, de esta, nada. Pero cuando estuvimos hablando en la policía, ella estaba dando su versión. Y yo recuerdo que ella, de vez en cuando, me miraba con un odio. ¿Tú has visto Toro en la Plaza de Toros? ¿Lo han visto, no? ¿Cómo se pone? Así estaba ella. Entonces yo no podía decir nada, pero con los pensamientos le miré a los ojos y dijo, Satanás te ato. ¡Bum! Al suelo. Pero inmediato. La policía la recoge. ¡Ay, son las pastillas! Y seguía, seguía de vez en cuando. Se comenzaba otra vez, con el humo le subía, y miraba a los ojos y yo digo, Satanás te ato. ¡Bum! Así que tenemos autoridad en el nombre de Jesucristo. Y tenemos que vencer los pensamientos. El diablo escuchó mi pensamiento, porque yo no dije nada con la boca. Y cayó inmediatamente. Y una de las primeras experiencias que yo he tenido, siendo lleno del espíritu, es atar un sordimudo a distancia de 30 metros, atarlo y se fue corriendo. Solamente con los pensamientos. Entonces hay que llenar la mente de la palabra de Dios. Es poderoso. La palabra de Dios en tu boca es poderoso. Yo te he dicho que estoy estudiando lengua y literatura y medicina. Pues vamos a Proverbios 4, a ver si te estoy diciendo la verdad. Si no aprendes nada, por lo menos lo pasamos bien. ¿Qué le parece? Proverbios 4, 20. Aquí está hablando de literatura, la literatura de la palabra de Dios. Inclina tu oído a mis razones, porque tú tienes tus razones y Dios tiene lo suyo. Inclinar tu oído significa bájate la cabeza. Acepta la razón de Dios, porque cada uno cree que tiene la razón, pero tú no lo tienes ni yo. Dios tiene la razón. Él dice, mi palabra, mis pensamientos no son tus pensamientos. Ni mi camino, tus caminos son mejores. Dice, como el cielo más alto que la tierra, así son mis pensamientos más altos que el tuyo. Él tiene buena idea y planes para tu vida. Y algunos piensan que Dios tiene planes para su vida en el momento que se conviertan. No, Él tenía planes para tu vida antes que naciste. Antes de que el mundo fue criado, Él tenía nuestro nombre escrito. Él conoce, Él conoce donde vive, lo que está pensando. Y dice, hijo mío, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, porque tenemos que mirar muchas cosas, la copicencia de los ojos. Los ojos van por todos lados. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan. Y medicina, ¿te recuerdas que dije que iba a estudiar medicina? La palabra de Dios sana, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios tiene que estar en tu boca, en tu corazón, en tu mente. Y yo pregunto a veces, ¿cómo puedo tener poder? ¿Cómo que mis palabras pueden tener poder? ¿Cómo que mis oraciones pueden llegar a hacer algo efectivo? Porque la palabra de Cristo tenía poder, no como los fariseos. Sus palabras eran con poder. Los demonios chillaban y salían. Primeramente, tiene que ser poco. Segundo, tiene que ser lo que Dios dice a través de ti. Dios confirma su palabra. Pero cuando tenemos muchas palabras, la Biblia dice, en la multitud de palabras, no falta pecado. Tenemos que dar cuenta por cada palabra ocioso, por cada truanería. Palabras necias, palabras ridículas, chistes groseras. Tenemos que guardar nuestras palabras para que cuando hablamos, tiene poder. Se van diluyendo, se van perdiendo fuerza hablando mucho. Y hablando cosas que no son. Porque dice Santiago, de la misma boca no puede salir agua dulce, agua salada. No podemos bendecir a Dios y maldecir al que está creado en la imagen de Dios. Eso nos debilita. Entonces, nuestras palabras no tienen fuerza. No podemos criticar, murmurar. Y si estamos bajo la bendición de Dios, nuestras palabras tienen que tener poder de penetrar los corazones. Eso es mi deseo. Señor, guarda mi lengua. Ayúdeme a guardar mi lengua. Para que mis palabras tengan fuerza y que Él confirma lo que hemos dicho. Porque no es en la multitud de palabras, sino en el peso. Jesús dijo, yo solamente hablo lo que Él me diga. Yo hago lo que Él me manda. Y si yo hablo su palabra, tengo fuerza. Si hablo mis ideas, no tienen fuerza. Él va a confirmar lo que Dios inspira. No lo que Dios me ha imaginado. Aleluya. Hay que vencer. Hay que vencer. He vencido el mundo. El mundo fue ofrecido a Jesucristo. ¿Qué fue la tentación de Cristo? Le ofreció el mundo. Toda la gloria, todo esto te ofrezco. ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿Es para ti o para su gloria? Todo lo que es visible, es temporal. El mundo invisible es tan real como el mundo visible y más todavía. ¿Y cómo se ve lo invisible? Por los ojos de fe. Entonces, si vivimos en un mundo invisible, que sepa que hay ángeles y que sepa que hay espíritus diabólicos. Bombardeando tu mente, tocando el teclado de tus emociones. Yo no quería hablar de una experiencia, se le ha hablado a otra persona, pero vino una mujer a la iglesia, tenía problemas con alcohol o no tenía problemas con alcohol, se llevaba muy bien. Eso era el problema. Pero venía la iglesia, venía la iglesia y por fin se dio cuenta que el precio de seguir a Cristo era de andar en santidad. Y yo nunca me olvido, la puerta, yo siempre saludaba a la gente. Y ella me dijo, me go to hell, era francesa, me go to hell, yo me voy al infierno, yo me voy al infierno, pero con una sonrisa diciendo, este es lo que tú predicas, yo no puedo, yo voy al infierno, como una broma. Bueno, pues pasó un poco de tiempo, no recuerdo el tiempo, y ella tenía una amiga muy íntima de la iglesia y sonó el teléfono y una chica de la comunidad tomó el teléfono y no había nadie. Colgó, sonó otra vez, hola, hola, no había nadie. Sonó la tercera vez, lo cogió Bárbara. ¿Quién es? ¿Quién es? Escuchó la voz de esta mujer diciendo, oh my God, oh Dios mío, como si estuviera en un túnel, oh Dios mío, ¿quién eres? Magdalena, oh Dios mío. Y Bárbara, sabiendo que vivía, digo, pues habrá caído, habrá estar en el suelo, dice, vengo enseguida, no te preocupes, vengo enseguida, tomo el coche, se fue a Nogalera, cerca de la playa, en Tormolino. Llamando a la puerta, no contestó nadie, entonces fue, habló con la señora que aquí lava los pisos, que Magdalena acaba de llamarme, que puede ser que ha caído, que está ahí. Sí, Magdalena, ¿te ha llamado? Sí, Magdalena está muerto hace tres días. Luego la policía intervino, ¿por qué? ¿Cómo le ha llamado? Toda esa cosa. Pero la cuestión es, su espíritu cuando salió del cuerpo, estaba buscando ayuda, dice, voy al infierno y se encontró camino al infierno. Y pasó también otro caso con mi esposa, una vecina, y un vecino murió. Y Roda quería testificarle, el día anterior le dio un infarto, murió, y la noche, pegando la puerta, estaba muerto en el hospital, y alguien estaba pegando la puerta. Yo no le entiendo toda esa cosa, yo no estoy predicando doctrina, estoy diciendo lo que pasó. Pero eso de decir, me quiero morir, o que me voy al infierno, o que yo no aguanto más, y todas esas cosas son peligrosísimas. No le den lugar al diablo, como dice la Biblia, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo, ni den lugar al diablo. No le den ni un milímetro. Tenemos que vencer los pensamientos, hermanos, ¿verdad? Tenemos que vencer los apetitos, la concupiscencia de los ojos, de la carne, de la boca. Tenemos que ser como caballos domados, qué bonito un caballo domado, ¿verdad? Obediente, sumiso, no un burro salvaje en los montes. Tú sabes, el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo, ¿no? Y la Biblia dice, que cada primogénito de asno redimiréis con un cordero, y si no lo redime, le romperé el cuello. ¿Han leído eso? Cada primogénito de asno redimiréis con un cordero, y si no lo redime, le rompe el cuello. La Biblia dice, el que muchas veces siendo reprendido endurece el cuello, será quebrantado sin medicina. Entonces, el cordero que redime el asno, o el primogénito de asno, es el cordero de Dios. Si no te redime, será destruido. Tiene que ser redimido por la sangre de Cristo. El que no es redimido, es como un asno silvestre, corriendo por ahí. Pero nosotros tenemos que ser como caballo domado. Yo tenía caballo árabe, caballo español, caballo que tenía en torremolinos. Yo lo tenía tan domado que solamente con las riendas, tocando el cuello, se movía. No tenía que tirarle. Vosotros que soy caballero, ¿saben? Tocar un poco. Y una persona domada por el Espíritu Santo no tiene que ser como el mulo, sino un poco, un poco, y ya Dios nos va guiando. Qué bonito, ¿verdad? Somiso al Espíritu Santo. Ahora, si Dios tiene que arrancarte la rienda, lo hace. Párate, que estás siendo desembocado. Pero yo prefiero que me toque el cuello de hijo, por aquí, no por ahí. ¿Qué le parece, hijas, jóvenes, están escuchando la voz de Dios? Tenemos que vencer los pensamientos que luchan contra el Espíritu. Vencer ese Espíritu, seducción. El mundo seduce, las personas seducen. Hay un espíritu de seducción que tenemos que vencer o ser vencido. Y eso me gusta tanto que Jesús dice, he vencido el mundo porque él tenía una lucha contra el mundo. El príncipe del mundo le ofreció el mundo. Y él ha dicho claramente, Jesús dijo claramente, que aprovechar el hombre si ganar el mundo y pierda su alma. Tu alma tiene valor incalculable. Tu vida es solamente así, un abrir y cerrar de ojos. La eternidad es largo. Dice que no lo cree. No lo comprueba. Yo he leído muchos testimonios de personas que murieron clínicamente y fueron llevados al infierno. Luego volvieron con su testimonio. Yo sé que es real. Y yo sé que vale la pena seguir a Cristo. Y vale la pena que Él es el único que te puede salvar. Y esta mujer, Magdalena, fue al infierno que amaba una sonrisa. Y ora, llamando. No pudo hablar, nada más dijo, Dios mío. Pero no era su Dios. Si fuera su Dios, serías salvo. Para librarse del enemigo, tiene que ser pacto con Dios. Un pacto es el bautismo en agua. Y renovar ese pacto. Cuando toma la copa de la Santa Cena, renueva el pacto. Hago pacto contigo, Señor. Yo quiero vencer. Seremos vencedores. El que vence, estará sentado conmigo en mi trono. Y tendrá un nuevo nombre. Vencer los pensamientos. Vencer la lengua que es un fuego que enciende el mundo. Mire la lengua de Hitler, como encendió toda Europa. Y ve la lengua de otros grandes evangelistas que han razado Escocia, Irlanda, Inglaterra con la palabra de Dios. Tu lengua encendida con la llama del cielo puede llevar miles de almas al Señor. Y tu lengua encendida por el diablo puede hacer daño y destruir. Encendido por el amor de Dios y pasión por las almas quema toda la escoria. La vida o la muerte está en el poder de la lengua. La lengua es un fuego, es un arma. Hay que vencerlo. Es una asignatura. Lenguas, literatura y medicina. La palabra de Dios es medicina. Y sana enfermo, sana enfermo. El Señor me dijo en América algo que no sé cómo hacer. Me dijo, sana mi pueblo y enséñale las leyes naturales de la salud. Y somos redimidos de nuestra vana manera de comer que hemos heredado de nuestros padres. Vana manera de hablar, vana manera de valores. ¿Qué es lo que vale? El dinero, el trabajo. Los hermanos que han estado conmigo años, ¿saben cuántos jóvenes han pasado por aquí? Que los padres han dicho, pues ya estás bien. Como te le ven gordo. Aquí se come bien. Ya está bien. Vamos a trabajar, busca un trabajo. No estaban bien. Todavía la cabeza no estaba renovado. Estás bien cuando tu cabeza está renovado. Y la única forma de renovar la cabeza son paso a paso. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso? Presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios santo, agradable, que es vuestro culto racional. Paso número dos. No conforméis con este mundo. Ese mundo es tu enemigo. Yo no estoy hablando de lo que se ve, los árboles y el mar y la estrella. No. El mundo es la mentalidad que choca con Cristo. Lo mataron. El mundo mata a Cristo y quiere matar a Cristo en ti. Los Herodes, como el rey Herodes que buscó matar al niño, quieren matar a ese pequeño Cristo que está en ti. Porque cuando tú recibiste a Cristo, recibiste su espíritu. Y hay un embrio ahí, comenzando a crecer una pequeña vida de Dios. Está dentro de tu espíritu. Y el diablo lo quiere destruir antes que sea fuerte. Porque cuando es fuerte, nadie lo destruye. Por eso los padres tenemos que cuidar a los niños, cuidar como hablamos a los niños. Lo que estoy viendo es que cuando Cristo viene dentro, pone su vida dentro y esa vida es una pequeña luz. Él es la luz del mundo, ¿verdad? Y esa luz está dentro. Y esa luz va poco a poco reflejando mientras tú te rindes y dices, estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo. El yo, 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 yo. Tú sabes el yo, yo, cómo son así, ¿no? Se llama yo, yo, ¿no? Oh, arriba, abajo, yo, yo. El yo un día arriba, otro día abajo. Estoy crucificado con Cristo, ya ha dejado el yo, yo. Ya no vivo yo, sino Él vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vida por la fe. Entonces, la forma de vencer es dejar esa pequeña luz brillar a través de tu vida. Y va a ir más y más y más. ¿Recuerda la historia de Gedeón? Tenía la vasija, ¿cómo tenía? ¿Y dentro qué tenía? Una vela. Y para vencer los amoritos, ¿qué tuvo que hacer? Romperlo. ¿No? Al romperlo, salió la luz y le dio miedo a los enemigos. Entonces, la luz que tiene dentro está escondida hasta que tú rompes esa carne que quiere impedirlo. Y que ya dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y esa luz sale. Y es la luz del mundo. La sal de la tierra. La vida de Cristo es algo que cambia, que se ha transformado. He vencido la lengua. He vencido los ataques. He vencido. San Pablo habla de todo lo que había vencido. Había sido tumbado al suelo, pero se levantó. Efesios 4, 29. Vamos a leerlo, que es tan bueno. ¿Le gusta la palabra de Dios? Es vida lo que la hayan. Y medicina a todo su cuerpo. Si quiere ser sano, comienza a leer la palabra de Dios como medicina. Efesios 4. Pues comenzamos con el versículo 23, que es todo tan bonito. Yo quiero comer la palabra. ¿Le gusta comerlo? ¿No tiene apetito por la palabra? Ahora, es dulce al paladar. Versículo 23. ¿Tú sabes por qué estás así, medio muerto? Porque no has comido mucho tiempo. Jesús dice, mi carne es... ¿Es qué? Mi carne es comida, ¿no? Yo soy el pan de vida. ¿Cómo podemos comer su carne, beber su sangre? ¿Lo has pensado? Él dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida. Cristo es el verbo. Dios creó a todo con su palabra. Es el verbo hecho carne. Y ese verbo, la palabra de Dios, tiene que estar en nosotros hecho carne, vivido, practicado, actuado, para que la vida de Dios sea parte de nuestra vida. Pero tenemos que entender que se hemos rescatado, no con oro ni plata, sino con la sangre de Cristo, de la mala manera, vana manera de vivir heredado del mundo. Aunque tus padres han sido cristianos, pero el mundo influye. Y Cristo te redimió del mundo. El diablo le ofreció al mundo al Señor. Y él dice, yo no quiero nada de lo que tú tienes. El diablo viene y no encuentra nada en mí. ¿Dónde aterrizar? El orgullo, la vanagloria, la rebelión, la desobediencia, todo eso del diablo. Y si tú lo tienes, el diablo con su avioneta, ya aterriza, tiene helicóptero. Yo no creo que necesita pista de aterrizaje. Yo creo que ahí viene rápido. Aleluya. ¿Están conmigo todavía? Sí. Versículo 23, Efesios 4. Renovado en el espíritu de vuestra mente. Renovado en el espíritu de vuestra mente. Vestido del nuevo hombre. Es que está el viejo hombre y está el nuevo hombre. El nuevo hombre está dentro. El nuevo hombre está dentro. Está cubierto del viejo hombre como una cáscara. El nuevo hombre tiene que salir. Hay que vestirse. Cuando tú te levantas, te vistes, ¿no? Ahora, vestirte del nuevo hombre, de la mentalidad nueva. Si no, eres amigo del mundo y enemigo de Dios. Vestido del nuevo hombre, criado según Dios la justicia y santidad, por la cual desechando la mentira. Dejando la mentira, pero no te mientas a ti mismo tampoco. Habla verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos, los dos, airados. ¿Qué significa airados? Enojados, ¿no? Entonces es un mandamiento que se pueda enojar. Pero no peguéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni de lugar al diablo. Y luego versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y nota versículo 30. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de redención. Entonces, aquí hay una relación entre la palabra y a contristar al Espíritu Santo. Podemos contristar el Espíritu Santo con nuestra palabra. Sí, podemos contristar el Espíritu Santo con nuestra palabra. ¿Tú quieres contristar al Espíritu Santo? Tenemos que cuidar lo que hablamos. Quítenle de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Y esas son cosas que se aprende en casa. Malas costumbres. Somos redimidos de nuestra vana manera de vivir. Y esto es lo que hemos aprendido en casa. En mi casa había eso. Hasta que Cristo llegó. Y todo cambió. Yo estoy hablando de cuando yo era niño, de mis padres. Terrible. Terrible. Yo tengo la imagen de mi padre y mi hermano a punto de matarse. Uno con la horca y otro con una cadena. Mi padre con su genio y mi hermano con su odio. Mafioso. Revólveres. Planeando homicidios. Llegó Cristo a nuestra vida. La paz de Dios. La gente entraba a nuestra casa. Mi madre, una mujer de oración, sentían la paz de Dios. ¿Sabe una cosa? Yo he visto esto. Las paredes escuchan. Se quedan grabadas las palabras. Eso lo han comprobado científicamente. Y cuartos donde hay gritería, maledicencia, toda esa cosa, son oscuros. En una casa, hubo una visión de nuestra casa, y podían ver cada habitación diferente, diferente tipo de luz. Uno más luz, otro menos luz. Según los que vivían ahí dentro. ¿Me están entendiendo? La palabra afecta en la atmósfera. Afecta en todo. Atraen demonios o atraen ángeles. Tú no quieres atraer demonios, ¿verdad? Y esas palabras pueden traer demonios. O pueden traer la bendición de Dios. Qué importante, no solamente lo oculto, sino aquí en casa, en tu dormitorio, que las palabras sean de paz, edificación, animándose uno a otro, y que se quede grabado en las paredes. Y cuando Dios mira, ve un cuarto lleno de luz. Bueno, ¿qué dice aquí? Quiten de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, como le dice, antes es benigno uno con otro, misericordioso, perdonándoos uno a otro, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo soy amante de ópera, de Pavarote en especial. Y de los cantos que me impresionaba, me subí el pelo, era cuando cantó eso, venciré, venciré, venciré. Y él no venció, perdió. Pero Jesús dice, yo he vencido. Y es el clamor de mi alma. Señor, he vencido pruebas, tentaciones, he vencido tantos años de lucha, he vencido traiciones, he vencido pruebas en casa y pruebas fuera. He vencido la bendición cuando todos me querían, he vencido la maldición cuando me odiaban, he vencido. Y un día yo podré estar delante de Dios, decir, he vencido, porque él está en mí. Y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. He vencido al mundo, el enemigo número uno que me quiere derrotar. Y la única forma de vencer la tiniebla es tener luz. La luz vence la tiniebla. La verdad vence la mentira. Cristo en mí vence el mundo. y somos más que vencedores por aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Soy vencedor. Yo te pregunto a ti, ¿has vencido? ¿Cuál es la guerra, la lucha que tienes ahora? Porque no podemos vencer las guerras hasta que vienen. Tú no puedes vencer a una cosa. Tus jóvenes que tienen 14, 15 años no pueden vencer una guerra que tendrán con 18. Tú no puedes vencer ahora a una guerra con 83. Cada época tiene su guerra. ¿En qué estás ahora luchando contra el mundo? Pues ahí tienes que vencer con la palabra de Dios en tu boca, declarando lo que Dios dice. Cuando yo tenía tantas pruebas en Estados Unidos con los oídos, no sabía qué hacer, no sabía dónde ir. Mi hija escribió todos los textos de la palabra de Dios positivas, encontró unos textos preciosos, lo puso escrito a máquina, digo, papá, repite, papá, repite. Digo, no sé ni quién soy, papá, repite, Daniel apóstol de Jesucristo. Repítelo, repítelo, hasta que volví a decir, soy siervo de Dios. Hay pruebas terribles o no lo crees. Si no lo crees, lo vas a creer. Esto no es para cobardes ni flojos, esto es para lo que han hecho pacto con Dios. Digo, Señor, hago pacto contigo, yo te sirvo y tú me liberta. Y cada vez que Dios quería mandar al pueblo de Israel un orden, dice, recuerda que yo te saqué de la esclavitud de Egipto. Tú me perteneces, yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo, mi tesoro especial. Si me obedezcas, serás mi tesoro especial. Pero siempre recordando de dónde nos has sacado. Éramos esclavos y Él nos ha librado. Somos comprados no con oro y plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Ese es tu valor, ¿cuánto vales? ¿Cuánto vales? En tu mente ¿cuánto vale tu alma? ¿Más que el mundo? ¿Vas a vender tu alma por el mundo? ¿Vas a vender tu alma por unos momentos de estupideces? He llegado demasiado para venderme ahora. ¿Cuántos ministros de Dios por fama, por dinero se han vendido? Tú vales más que el mundo, más que la amistad de ese amiguito y esa amiguita. No sé si me están entendiendo, ¿estoy predicando dónde tú vives? porque tú tienes una prueba y yo tengo otro. Ten ánimo, dice el Señor, es vencido el mundo y si yo estoy dentro de ti, tú vencerás también. Venceremos. Pavrote no pudo y cuando los romanos le cortaron la cabeza a Pablo que era, dice, un hombre pestilente que revolcaba el mundo, vamos a matarlo, le cortaron la cabeza con 58 años, pero ¿quién venció? ¿Pablo o Roma? El que toma el lado de Dios no puede perder, aleluya, el que toma el lado de Dios no puede perder, pero tú me estás escuchando, estás así, fluctuante, si no haga el pacto con Dios no podrá romper el pacto con el diablo, Señor soy tuyo para mejor para peor enfermedad o salud pobreza o riqueza ni la muerte nos separa ¿quién nos separará del amor de Dios? Y termino con eso Romanos 8 versículo 33 en adelante vamos al 32 vamos al 31 que pues diremos esto si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? vamos a ponerlo personal si Dios está por mí ¿quién contra mí? uno de los reformadores que tenía una terrible lucha uno de sus compañeros dijo hermano no sabe que el mundo está contra ti y él dice si el mundo está contra mí yo estoy contra el mundo y así me siento si están todos contra mí estoy contra todo pero yo estoy al lado de Dios si dio por nosotros ¿quién contra nosotros? el que no escatimó o perdonó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿quién es el que condenará? y luego esto es como una pregunta ¿será Cristo que murió por ti? más aún el que también resucitó además está a la diestra de Dios también intercediendo por ti él no te va a condenar si el que está orando para que tú no caigas está orando para que tú utiliza la fe en su sangre ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación Jesús dice en el mundo tendrá tribulación no te engañó no me engañó en el mundo tendrá problemas en el mundo tendrá persecución en el mundo tendrá oposición ¿quién nos separará del amor de Cristo? yo creo que si uno sabe que Dios le ama puede superar ha 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 mucha lucha que yo he tenido cuando me venían cosas difíciles de pensar ¿será que Dios no me ama? ¿la ha pensado a ti? ¿tú no la ha pensado? si yo sé que Dios me ama yo puedo superar si tengo duda ahí y eso fue la primera tentación de Eva Dios no te ama él tiene motivos egoísta él sabe que si tú comes esto será como una diosa Dios me ama igual que yo sé que el sol brilla Dios es amor me tiene que amar porque él es amor y él me ha rescatado y él me ha traído me enviado estoy aquí en su perfecta voluntad no hay mejor sitio del mundo que en la perfecta voluntad de Dios ¿quién nos separará del amor de Cristo tribulación angustia significa que puede ser que la tenga persecución puede ser que la tenga hambre desnudez peligro espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo futuro ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro segundo Timoteo 4 7 he peleado la buena batalla he acabado la carrera hay gente que dicen que quieren estudiar la carrera mi carrera mi carrera es ser cristiano mi asignatura es controlar la lengua mi asignatura es de vencer el mundo mi asignatura es de llevar toda la gente que puedo conmigo al cielo mi asignatura es predicar la palabra la asignatura del diablo es llevar todo lo que puede con él al infierno en que lado va a estar no sean pasivos hay demasiadas personas que me están escuchando que son demasiado pasivos yo te digo si no lucha será arrastrado por el error de los iniquios he peleado la buena batalla he acabado la carrera mi carrera es ser cristiano y es una vocación muy alta he guardado la fe por lo demás me está guardado la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida y luego una cosa un poco triste procura venir pronto a verme Pablo está en la cárcel está sufriendo está solo Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido que triste ¿no? cuando la comunidad fulano se ha ido menguana se ha ido amando el mundo presente pero luego tenemos la palabra de Cristo he vencido el mundo he vencido ten ánimo si yo he vencido tú lo puedes vencer también es lo que el señor está diciendo digo señor y que importa que tú lo has vencido pero yo él dice yo estoy dentro de ti he vencido el mundo el mundo está debajo de mis pies estoy crucificado al mundo dice San Pablo y el mundo a mí ya no me llama la atención tú dices es que eres viejo tú es que tú no sabes las tentaciones de los viejos tú sabes el tuyo yo he tenido los tuyos tú no has tenido los míos he vencido no como pavorote que decía venchiré sino he vencido y Jesús lo dijo antes del calvario antes de jesemení había vencido y cuando se enfrentó en jesemení y todos le abandonaron oran conmigo oran conmigo y se volvieron a dormir se durmieron se sentía solo en su hora de agonía no había nadie él venció solo y venció por ti y por mí podía haber dejado él no tiene que ir a la cruz él dice padre no mi voluntad sino la tuya se echa él podía haber llamado no dice en el huerto yo puedo llamar doscientas mil ángeles y acabo con esto y en la cruz bájate bájate si eres Cristo si eres Dios bájate no te ha dicho a ti nunca el diablo bájate de la cruz no te lo ha dicho todavía te lo dirá no sufre bájate Cristo tuvo que vencer y tú también y yo también pero vence lo que es hoy dame el pan mío hoy tú nada más tienes que vencer hoy mañana tendrás gracia para vencer mañana un día a la vez yo espero que algo se ha quedado grabado no solamente ahí sino en el corazón guárdalo en medio de tu corazón porque son vida a las que la hallan y medicina a todo su cuerpo no vas a vencer si no peleas no hay victoria sin sin la lucha pero vamos a romper toda maldición en el nombre de Cristo tu renuncia toda esta cosa que te están oprimiendo y diciendo Señor tomo tu lado pase lo que pase yo tomo tu lado si todos me abandonan he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás has decidido conoceréis la verdad y la verdad os hará libre has conocido la verdad o has oído la verdad ahora hay que conocerlo y a decir esto es lo que yo creo y a decir un espectáculo